El partido es Hitler, 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 Hitler Dudo Hess, el mártir más paleto que ha conocido el Tercer Reich 1941 es la historia de un tonto como ninguno Astrología, cartas del tarot, a Ludo Hess le faltaba un verbón Ludo Hess se marchó a Gran Bretaña por otro en su avión Qué tonto es, como un gilipollas de competición Quería hacer las paces con el Reino Unido porque con los comunistas lo llevaba jodidos Se lanzó un paracaídas y al aterrizar se rompió todo el desplazgo en su normal Ludo Hess se marchó a Gran Bretaña por otro en su avión Qué tonto es, como un gilipollas de competición Si basta de ir, 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 o har, ir, noixan, ir, 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 ir ¡Is! 46 años en la prisión Se tuvo que hacer pajas a bobollón En el diccionario debería ver Junto a la palabra tonto Una foto de Hess New York Hess Se marchó a Gran Bretaña Jorando en su avión ¿Qué tonto es? Como un gilipollas de competición New York Hess Se marchó a Gran Bretaña Jorando en su avión ¿Qué tonto es? Como un gilipollas de competición